Las políticas de restricción en la importación de vehículos han provocado que del 2009 a la fecha, 90% de los vendedores de autos regulares cerraran sus negocios o se fueran a la informalidad. Esto en toda la franja fronteriza, pero ha causado mayor impacto en Tijuana y Mexicali, señaló el vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio en la zona fronteriza, Jorge Cervantes. Este giro comercial ha decrecido a tal grado de que ahorita encontramos solamente el 10% de comerciantes formales en relación a 2009, cuando empezamos, 2008 que empezamos a batallar. Queremos que la importación de autos sea legal y que se evite que el ciudadano común y corriente tenga que recurrir a autos chocolates para tener un auto en Mexicali, Tijuana, Ensenada, en Ciudad Juárez, en toda la frontera norte. Estas medidas, más que beneficiar a la industria mexicana, está aumentando esa informalidad y el desempleo, pues este sector ha detectado que hay una impunidad con los que trabajan en las calles, sin pagar impuestos, sin pagar seguro social y quitándose más responsabilidades que atiende el sector regulado. Presentamos una solicitud a los diputados federales por Baja California ante el Congreso de la Unión, en donde les estamos pidiendo que defiendan el tema de autos usados en cuanto a precios estimados, en cuanto a que se renueve un grupo de trabajo que antes existía para la frontera norte. La mañana del martes, representantes de Concanaco y Canaco, Tijuana, se reunieron con algunos diputados federales de la fracción del PAN para darles una agenda con la que apoyarán desde el aspecto legislativo y así frenar la afectación de las restricciones en la importación de autos. Tijuana, Parau TV, Unirradio informa a Esteban Merlo.